El gobierno federal anunció que este martes abrió el registro para que los mayores de 18 años se puedan inscribir a través de la plataforma de mivacuna.salud.gov.mx y así ser inoculados una vez que arranque la jornada de vacunación en cada estado. El registro es sencillo, solo es entrar a la página de mi vacuna y se les pedirá los siguientes datos, CURP, Entidad, Municipio, Código Postal, Teléfonos y Correo Electrónico. Se imprime el expediente para llenarlo nuevamente a mano con los datos ya ingresados. En Puerto Vallarta es indispensable este documento, ya que al momento de que deban de acudir a la campaña de vacunación, se les pedirá así como una identificación oficial y el CURP. Este proceso pueden hacerlo ya sea en computadora, un ciber o bien desde el teléfono celular. El registro forma parte del padrón de la Secretaría de Bienestar y del expediente, solo les estarán cortando un talón para la segunda dosis. Otra de las buenas noticias que dio a conocer el gobierno federal referente al sistema de vacunación fue que para comprobar que las personas ya hayan sido vacunadas o vacunados contra el COVID-19, ya está disponible el certificado de vacunación que pueden extraer de la página cbcovid.salud.gov.mx. Incluso si solo tienen una dosis pueden imprimirlo, ya que para salir de viaje en varios países se pide el certificado de vacunación, por lo que ya lo pueden obtener de llegarse a necesitar. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.